El saque de centro, como siempre Joaquín Ramos Marcos estará con nosotros para la cabeza de Espeja Nadal Busca la pelota Ronaldo, llegó antes que Sánchez Le ha ganado la espalda, el balón para Ronaldo, va a llegar Ronaldo, toca Molina, llega Ronaldo Sacó debajo de los palos la pelota Víctor Bahía Parece que ha señalado falta Daudén Y el balón será para el Barça, sí Joaquín, ¿qué ha pasado ahí? Del partido la pelota está en juego, la tiene Ronaldo, cae, hay falta de nuevo, va a haber cartulina A Santi Sí, Atlético de Madrid aquí ha perdonado el 2-0 Y parece una muy clara oportunidad de Juan Eduardo Uno es Snyder, el otro es Kiko Ahí señala un juego peligroso Apoya a Munique, juega para Ronaldo Ronaldo está tocando muy poco balón Guardiola no está pudiendo, no puede hacer esa función, hay falta a Ronaldo Aunque le siguen derribando por aplastamiento, ¿no? Se ha atropellado otra vez En el ataque, va a cambiar hacia Ronaldo, tiene buena posición Ronaldo, va a encarar a Prodan, le va a regatear Falta el rumano, va a haber cartulina para Prodan Los dos centrales con cartulina La mano, arriba abierto, Ronaldo que se desmarca, busca la espalda de Prodan Atención que se hace con la pelota, Ronaldo dentro del área, disparo Segundo del Barça Ronaldo hizo el segundo y el Barça le dio la vuelta al partido En apenas dos minutos Claro, lo pongo en este espacio Ahí gravemente Prodan A mí me parecía que lo había pegado Cáser con el tobillo, yo que sé A ver si vemos mejor desde ahí, si Prodan no se copió, tendrá más la gloria ahí Al sitio correcto Con el tobillo, sin el tobillo Fue exactamente al palo, más ajustado imposible El balón va para Copescu, juega con Guardiola Corre Ronaldo, también a Munique, va a llegar Ronaldo Ronaldo que ataca, ahí va Ronaldo, dispara Ronaldo ¡Oh! ¡Al palo! Anterior, en la que probablemente hubo fuera de juego, ¿no? Joaquín No de la Peña, sigue Iván de la Peña Mete para Ronaldo, Ronaldo que se da la vuelta Va a disparar Ronaldo entre el área, a punto de caerse Sigue Ronaldo, puede disparar, se quedó sin ángulo Ronaldo, Barcelona Y el Barça comienza la segunda parte asustando de nuevo Sí, de la Peña recibe un espacio Y Ronaldo Iba a ser el El destino del pase La clave es, como comentaba en la primera mitad Que Bebel tiene que estar encima de la Peña Porque si no está encima de la Peña, es que error Pues atención, que el que no se va a dejar caer es Ronaldo Que va a encarar ahí, no controló de primeras Ahora va a encarar a Santi Es la única opción, a Munique viene acompañándole Ahora ya aguantó, juega para el nigeriano El disparo de Munique, toca en Prodan La pelota para el Barça, da atención al peligro El balón para Ronaldo, sale a media salida Va a llegar el tercero Del Barça Se fue Molina en esta ocasión Prácticamente le dio todas las opciones a Ronaldo Que no perdona, marca su vejez y con una ventaja importante Pues sí, muy importante Lo que le puede caer En cuanto que en la letra de Madrid no marca un gol enseguida Porque eso de forzar la máquina Está llegando, llegando Y eso deja espacio para que Ronaldo Tenga oportunidades Tuvo uno antes Cuando buscaba una paleta a Munique A Munique no le entendió bien Pero si Ronaldo llega a tener Cinco ocasiones claras Lo más normal es que marca tres goles Derecha a Ronaldo, el balón para Ronaldo Se le ha quedado un poquito atrás A dos giones ya, la Atlética de Madrid Recuperarse, Rouget Madrid sobre el terreno de juego Dos expulsados y uno lesionado Ahí va Ronaldo Cancino, gol Ha ido lentísimo a la pelota Ronaldo Como si no fuera para él la cosa Pero ha marcado El partido roto definitivamente Y roto para el Atlético de Madrid Porque además parece que Caminero no puede continuar Juan Carlos Bueno, estaba pidiendo los paradrapos Se está anudando de nuevo la bota Yo creo que sí, definitivamente va a haber ese tercer cambio Al final José Luis Saca del Barcelona Hay cuatro jugadores para tres defensores Vaya entrada Vaya entrada Vaya entrada de Pablo Cartulina amarilla Y la verdad es que esto sí que No debe pasar Porque el paro sabe la entrada Que es de roja Joaquín No tiene ninguna opción de jugar la pelota Fíjense dónde está la pelota Para Ronaldo Ronaldo que controla Tiene pegado a él a Quinto de un fortuna Va a encarar la pisa De qué manera Deja atrás para Guardiola Pide de nuevo Ronaldo Ronaldo que se va de Quinto de un fortuna Y puede enseñar el disparo Saca Molina a córne Muy gran fútbol Muy bien Los dos Gran parada Y Ronaldo haciendo las cosas Pues que hace Ronaldo Como pisa la pelota ahí Es un bailanín de claqué El lanzamiento final Que se va a llegar la pelota Conseguido tocarlo justo Guardiola Guardiola atención para Ronaldo No hay fuera de juego Viene Figo completamente solo Ronaldo puede hacer el cuarto Para él Deja para Figo Va a llegar El quinto del Barcelona Ronaldo no fue egoísta Se conformó con el half-trick Y le entregó el quinto En bandeja Figo 2-5 Bueno Como dijimos Como dijimos Que cuando hay espacio Y está Ronaldo Y compañía Pues La velocidad Es importante señalar A un Todo el mundo evidentemente Debe conocer la regla Que El fuera de juego Se produce solo en campo contrario Y por eso Ronaldo Aguanta sobre su propio campo El balón Para no incurrir De ninguna manera En fuera de juego Joaquín No, no, no Atlético, ¿no? ¿Cómo? Que seguís sabiendo Cómo ganar al Atlético de Madrid A pesar de que el resultado En principio Fuera en contra Hombre Pienso que es un mérito De todo el equipo Estamos mejorando A cada partido Y bueno Hay que seguir así De acuerdo Las palabras de Ronaldo Cerro